La creación de huertas familiares es uno de los proyectos que lidera la cooperativa Ipacaray, con una gran aceptación de los asociados. Estamos trabajando con nuestra masa societaria, con los socios. De hecho, les comento que ayer se dio una jornada de inicio, una capacitación, para cuantificar la cantidad de familias que están realmente involucradas con esto, que tienen ese deseo de llevar a cabo este proyecto por la responsabilidad que implica. Entonces, ahí ya se cuantifica la cantidad de familias que van a estar involucradas y, por ende, el asesoramiento que implica esto. Hay ciertas propiedades que se precisa, el espacio físico, la calidad de la tierra, cuál es la verdura o cuál es la fruta más adecuada. Y bueno, conforme a la capacitación, se analiza eso para que pueda tener mejores resultados.